Como yo he estado en tus golpes Yo haré de ti un hombre fuerte En aflicción, tribulación Te mostraré quien es Jehová Hoy en mis manos fuerte y valiente Yo soy en ti tu salvador Tu amor tan grande a este pecador Que tú salvaste de muerte eternal Tu amor tan grande a este pecador Que tú salvaste de muerte eternal Como yo he estado en tus golpes Yo haré de ti un hombre fuerte En aflicción, tribulación Te mostraré quien es Jehová Todos los días tengo tu perdón Como podría Señor apartarme O alejarme de tus caminos Si eres mi Dios Todopoderoso Todopoderoso Hoy en mis manos fuerte y valiente Yo soy en ti tu salvador Tu amor tan grande a este pecador Que tú salvaste de muerte eternal Tu amor tan grande a este pecador Que tú salvaste de muerte eternal Que tú salvaste de muerte eternal Tu amor tan grande a este pecador